Gracias por continuar con nosotros. Ahora les pregunto ¿Quién no desearía tener así el abdomen plano? Pues veamos el siguiente ejercicio que nos presenta Jason Rossell. Este ejercicio se llama rodilla a codo planks. Este ejercicio trabaja los abdominales y los oblicos súper súper bien. Quiero que plantes las dos manos en el suelo y suavemente quiero que conectes la rodilla al codo opósito. Quiero que hagas este ejercicio por lo menos 15 o 20 repeticiones. Esto ayuda a tonificar y te va a poner el estómago súper esbelto. Pues ahí los tienes. Espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana. Esto te lo prometo funciona. Si quieres más tips para adelgazar, tonificar, visita mi página web jasonrossell.com. Recibe mi ebook gratis. Hasta la próxima. Keep it caliente baby. Muchas gracias Jason por ese tip de la semana.